Bien, y queríamos justamente para introducir este gran encuentro que va a llevar la Ciudad de Buenos Aires traer el tema de economía circular. Estábamos escuchando el caso de un especialista, porque Santiago Sellar ha estudiado mucho en la materia y lo ha llevado con Cankey en Toyota, pero ustedes desde el gobierno también quieren impulsar a más de 140 pymes, ¿es así? Sí, lo que estamos en realidad trabajando hoy por hoy desde el gobierno de la ciudad es justamente en poder elaborar un plan de economía circular, un plan de qué ciudad queremos para los próximos años en materia de circularidad. Y justamente esta hoja de ruta que hay dentro de Europa y las principales ciudades la tienen, pero la verdad que en Latinoamérica somos de los primeros que la estamos desarrollando, Santiago de Chile tiene la suya, que es esta hoja de ruta que nos permite establecer y priorizar los sectores, las cadenas de valor de la ciudad y los diferentes sectores para hacerlos más circulares, para justamente transicionarlos hacia nuevas formas cerca de la circularidad. Analia, ahí aprovecho que vos sos especialista en la materia y que conoces mucho del tema. ¿Cómo se ayuda desde la gestión pública, desde un gobierno, a que las pymes empiecen a entender de esta economía circular, del triple impacto? ¿Cómo se los ayuda, cómo se genera ese vínculo para poder ayudarlos a que desarrollen sus propios proyectos? A ver, por un lado nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires desde el 2021 la red de economía circular, que justamente hoy son más de 350 miembros, muchos de ellos son pymes, pymes en muchos casos de triple impacto, en donde trabajamos articuladamente como justamente las posibilidades y como potenciar el rol que tienen ellos desde el sector privado. Y la ley de economía circular que nos da marco a esta hoja de ruta, justamente lo que hace es armar esta planificación estratégica con ellos. O sea, nosotros estuvimos trabajando en un diagnóstico de esta hoja de ruta, en donde... ...ambiental, económico, social e institucional. Y se definieron que vamos a estar, que estamos como priorizando el diseño de lo que es el sector textil, el sector de los alimentos, y justamente es con ellos que estamos trabajando y creando esto. Tuvimos dos encuentros por cada uno de estos sectores, y en el caso de textiles, muchísimos son pymes, y lo que nos planteaban era, primero que nada, era un espacio de encuentro, o sea, la poca articulación que hasta ahora tenían entre ellos. Entonces, las metas y todo lo que estamos trabajando en pos de esta hoja de ruta es con ellos, es clave que sea articuladamente con el sector privado. Nosotros, desde el gobierno de la ciudad, tenemos esta capacidad de regular, de generar incentivos, y tenemos que hacerlo escuchándolos a ellos, y nada de nosotros lo que hagamos si no lo hacemos pensando y entendiendo dónde están ellos, dónde les aprieta el zapato a ellos también, por decirlo de alguna forma. Por eso lo importante del desarrollo de este encuentro de triple impacto, ¿no?, de economía circular, que se va a desarrollar el 27 del 9 en Ecoparque, faltan dos días, y el 28 del 9 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, el jueves 28 a las 16.45, que es donde vamos a estar nosotros presentando este trabajo, lo vamos a hacer junto con quienes nos acompañaron en este proceso. Por un lado, la Ciudad Posible, que son especialistas en gestión de impacto en toda Argentina, Guillermo González, caballero que viene de Chile especialmente, que esto fue gracias al financiamiento de Cepal y del BID, y justamente van a estar subiendo y contando sus experiencias desde la industria, desde las empresas, desde el ruro de textiles, de alimentos, de transporte, donde es la tercera área estratégica que estamos enfocándonos, y ellos van a estar contando justamente los resultados y las iniciativas y los primeros lineamientos que surgen del trabajo conjunto. Este encuentro de triple impacto... Así que sí, ya que están recontrainvitados, además, durante el día va a haber, disculpame, van a haber también exposiciones sobre otro tipo de economías, como nuevos paradigmas completamente a lo que estamos acostumbrados. Así que va a estar más que interesante. Justamente, para cerrar, quería llegar a eso, Analia. Este encuentro de triple impacto se va a hacer el 27 del 9 en el Ecoparque, esto va a ser de 11 a 18 horas, el 28 del 9 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad, de 9 a 19. La entrada es libre y gratuita, ¿cómo nos tenemos que inscribir o anotar? Sí, es libre y gratuita, se tienen que anotar, pueden entrar en www.e3i.com.ar, pueden poner segundo encuentro de triple impacto y les va a aparecer enseguida el link de inscripción para ambos días. Un gusto haberte tenido en el programa, Analia, y seguramente nos reencontraremos en otro momento. Abrazo grande a la instancia. Un abrazo, gracias. Y era Analia Flores, Jefa de Gabinete de la Dirección General de Economía Circular y Reciclado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mucha expectativa, Analia.